¡Súper Campeones! ¡Súper Campeones! Llegaron ya para triunfar, muchos goles van a anotar, con emoción y aventura se harán disfrutar. ¡Súper Campeones! En grandes torneos participarán, con mucho entusiasmo el campo van a cruzar, no se detienen con nada con tal de ganar. ¡Súper Campeones! En la portería y delantera no tienen rival, nada impedirá que con su audacia el triunfo puedan lograr. ¡Súper Campeones! ¡Súper Campeones! Gracias.